Soy Valentina Lambiasi, soy diseñadora de estuario y textil de la Universidad del Pacífico y actualmente tengo una marca de zapatos junto a mi socia Andrea Tapia que se llama Valentina Lambiasi. Es una marca que destaca los tacos y que en el fondo así también se diferencia al resto de la industria. La creatividad es muy importante en esta carrera o en este oficio porque finalmente es lo que hace que tú te podáis diferenciar del resto de lo que hay. Finalmente la creatividad es lo que hace que tus ideas se plasmen y sean distintas y tengan tu propia identidad. Ser emprendedor ayuda a que tú dejes tu sello en el mundo y que podáis desarrollar tu creatividad y que podáis en el fondo ser parte de un mundo que es muy entretenido y dejar tu marca. Para mí la Universidad del Pacífico sí tiene un sello. Me ayudó mucho a poner en un papel las ideas que de repente pueden ser demasiado locas y que no sabéis cómo aterrizarlas o cómo hacer un diseño que en el fondo sea comercial. Me enseñó a decir, ok, esta es tu idea, este es el papel, proyectala y haz algo que en verdad te guste a ti y le guste al resto, cosa que también se puede vender. Yo recomiendo la Universidad del Pacífico porque creo que es una universidad que apoya a todos sus estudiantes durante y fuera de la carrera. Creo que los profesores de la Universidad son súper cercanos a los estudiantes y además son buenos profesionales, están insertos en el mundo laboral y en el fondo son un respaldo también un poco de lo que te están enseñando de buena calidad.